Para tener acceso a una alimentación que sea sana y a la vez llevar a cabo un consumo responsable, se necesitan tres cosas. Información contrastada, un buen sueldo y una lupa. El recuadro en que viene la composición y el origen de los alimentos, todos sabemos que es minúsculo, pero si conseguimos leerlo, entonces nos sorprenderá comprobar que el 50%, repito, el 50% de los productos que están en los estantes de los supermercados, el 50% de esos productos contienen misteriosamente aceite de palma. Entonces, teniendo en cuenta lo precario de la situación económica que tenemos en este país y que hay muchas familias que no pueden permitirse el acceso a comida fresca diaria, verdura, fruta de temporada, carne, pescado, pues esa bollería, esas galletas, los cereales con el dibujito, la crema de cacao, las patatas fritas de oferta, las margarinas, las pizzas, los congelados, que todos ellos contienen aceite de palma, acabarán en el carrito de la compra. Pero ni siquiera con la lupa, con el buen sueldo y con la información adecuada, resulta nada fácil escaparse de estos productos, sobre todo los que están dedicados a la alimentación muy, muy entre comillas, a la alimentación infantil. Porque juguetitos, pegatinas, dibujos atractivos, galletas con formas de animales, una publicidad constante en televisión, especialmente en horario infantil, nos complica muchísimo la tarea a la hora de decir no y no una y otra vez. El aceite de palma parece que no solamente es peligroso para la salud, porque este tipo de monocultivo extensivo destruye el medio ambiente. En tres minutos no me cabe decir la lista que tenía elaborada sobre este tema. Provoca deforestación, pone en riesgo ahora mismo muy especialmente a orangutanes en Indonesia y a jaguares en Colombia. Y Vilmar Indonesia, que es la gran empresa distribuidora de aceite de palma, le pasa a este aceite de palma, una vez refinado, a 200 grados, que es por lo visto lo que hace que sea mucho más peligroso, a estas empresas que nos suenan como tan familiares, como cosa de casa, Kellogg's, Nestlé, Colgate, pero resulta que esta Vilmar Indonesia utiliza pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea y esta labor la hacen las mujeres indonesias, que van rociando el territorio sin protección alguna, como se puede ver en un vídeo que acompaña el informe exhaustivo de Amnistía Internacional sobre este tema, que recomiendo a todos los presentes, su visionado y su lectura. Y en este informe describe las atroces condiciones laborales en las plantaciones de aceite de palma. Estos empresarios codiciosos invaden el mercado con un producto que se produce a precios muy competitivos a base de pagar salarios y a cabo de 6 dólares al día por 12 horas de trabajo. Son empresas codiciosas que arrasan con todo, con las tradiciones y los cultivos ancestrales, con la soberanía alimentaria de los pueblos, con el equilibrio ecológico y con el paisaje que durante siglos proporcionó alimento y hogar a quienes lo habitaron. Muchas gracias, señora de la Concha.